Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. En el programa de hoy nos cuestionamos si los tickets de comida cotizan a la Seguridad Social. Además, os contamos la última hora de lo que está pasando en MGO, Bancofar y Traxate. Y hacemos balance de la negociación de convenios en Confía Comisiones Obreras durante el año 2013. ¡Empezamos! Hasta el mes de diciembre del año pasado, del 2013, la Seguridad Social, la Ley General de Seguridad Social, establecía que había determinados productos que las empresas entregaban a sus trabajadores en especie, como puede ser seguros médicos o ayudas para comida y tickets en un restaurante. Estaban excluidos de la base de cotización. En el mes de diciembre se ha aprobado un real decreto por el que estas exclusiones han dejado de tener vigencia. Se ha modificado la redacción del artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social. Y, por tanto, estos pluses pasan a formar parte de la base de cotización. La respuesta es sí, cotizan. La empresa MGO continúa sin pagar sus deudas con una plantilla que lleva meses trabajando sin percibir las remuneraciones que les corresponden. Según Confía Comisiones Obreras, la empresa se está financiando a coste cero a través del salario de sus trabajadores y trabajadoras. El sindicato reitera la necesidad de presentar demandas individuales ante la jurisdicción social por las cantidades adeudadas, así como por la inaplicación de las tablas salariales del convenio. Los afiliados y afiliadas de Comisiones Obreras en Banco FARC han constituido la sección sindical de la empresa y han elegido como secretario general a Francisco José Ortega Rey. La constitución de esta sección sindical responde a tres objetivos fundamentales. Mejorar la interlocución con la dirección de la empresa, defender con más fuerza las condiciones laborales de la plantilla y atender de manera más eficaz a los y las afiliadas. El pasado 17 de octubre, la empresa Traxatec puso en marcha un expediente de despido colectivo. El periodo de consultas se cerró sin acuerdo y la empresa decidió presentar el expediente ante la autoridad laboral, decisión empresarial que los sindicatos han recurrido ante los tribunales. Previsiblemente la vista será en la Audiencia Nacional el próximo 13 de marzo, pero aún así la empresa ha decidido empezar a repartir las cartas de despido entre los y las trabajadoras. La renovación y la consolidación de los convenios colectivos para que mantengan y mejoren las condiciones laborales de las personas ha sido y es el objetivo básico de Confía Comisiones Obreras. El trabajo realizado por esta organización afecta de forma directa a casi 1.200.000 trabajadoras y trabajadores, lo que implica una enorme responsabilidad y un esfuerzo por entender sus necesidades y poder plasmarlas en propuestas concretas que articulen la negociación colectiva. Los resultados del trabajo de Confía Comisiones Obreras en esta materia durante el pasado año son un buen reflejo de la tarea realizada. Confía Comisiones Obreras firmó el 70% de los convenios sectoriales abordados durante el año 2013. 21 de ellos eran de carácter provincial o autonómico y 8 estatales. Los mayores retos para los y las negociadoras han surgido a la hora de abordar el mantenimiento del marco contractual y el contenido salarial, pero no han sido los únicos. El principal reto con el que se encontraba Confía en el año 2013, como todos ya conocemos, será la introducción por parte de la reforma laboral de un límite en la ultraactividad, en la negociación de los convenios. Por lo tanto, para Confía, como para cualquier otra federación, la fecha de julio de 2013 fue una fecha límite en la que la mayoría de los convenios, tanto los que venían de años anteriores como los que se habían iniciado en el mismo año 2013, intentaron no llegar y tener los convenios firmados antes de esa fecha. Otro de los retos importantes con los que nos encontrábamos era, en el entorno de crisis económica en el que hemos tenido que negociar en este año pasado, era el incremento salarial al que estaban dispuestos a llegar la mayoría de las patronales con las que teníamos que negociar. El impacto de la última reforma laboral y la posibilidad de la pérdida de ultraactividad de algunos convenios también ha afectado a la negociación colectiva de Confía Comisiones Obreras, en concreto a 10 convenios sectoriales de ámbito provincial y autonómico que corren el riesgo de desaparecer y 3 convenios de ámbito estatal, TICS, Servicios de Prevención Ajenos y ETTs. Estos dos últimos permanecen vigentes en ultraactividad después de que la Audiencia Nacional no se haya dado la razón y el primero sigue en prórroga de negociación y, por lo tanto, también mantiene la ultraactividad. Nosotros consideramos que el artículo 5 de nuestro convenio sectorial ampara perfectamente la ultraactividad del convenio y debe de mantener el contenido normativo del mismo. A este respecto, la patronal ya nos ha verbalizado que ellos no entienden esto, que ellos entienden que el convenio desde el 7 de julio del año pasado puede dejar de aplicarse. No obstante, dentro de la negociación se han ido produciendo acuerdos recogidos en las actas de las mesas de negociación donde la patronal sí que ha acordado que, mientras que se esté negociando, se mantenga la aplicación normativa del convenio. El convenio de servicios de prevención ajenos en estos momentos se encuentra vigente gracias a una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que avala el criterio que confía hemos mantenido durante toda la negociación. El análisis que hicimos es que las tres patronales estaban pendientes de esa fecha, que fue el famoso 7 de julio del año pasado, donde ellos consideraban que decaería la ultraactividad del convenio y, por lo tanto, tendrían una posición de mayor fuerza. Si el convenio decaía, pues había esas prisas, digamos, por imponer sus criterios. Sin embargo, nosotros manteníamos que el artículo 4 de dicho convenio expresa claramente que hasta que no es sustituido por un convenio nuevo, pues el convenio tenía que seguir vigente. Bien, se rompió la negociación y nos obligó a presentar conflicto colectivo que, afortunadamente, la Audiencia Nacional nos ha dado razón y las empresas se ven obligadas a seguir aplicando el convenio. El convenio de TETES siempre ha sido un convenio que ha tenido un proceso de negociación muy largo, siempre muy demorado y muy costoso. En este caso, ya venía del año 2009 la negociación, con lo cual había un trayecto ya de negociación importante en el que había habido problemas de muchísimos tipos y en la última fase en que la reforma laboral a las patronales les diera pues la fuerza, yo creo, la fuerza de dar por finalizada la vigencia si no llegábamos a un acuerdo en julio, pues de alguna manera se puso a su favor ese hecho, hasta que hemos podido demostrar con la sentencia de la audiencia, ya veremos si en el Supremo, que la vigencia no está en tela de juicio, pero yo creo que las patronales en este caso estaban muy confiadas en que, si no llegaba a un acuerdo, el convenio decaía y sería para ellos mucho más fácil empezar de cero. A raíz de las varias reformas laborales que se han sucedido durante estos años, pues ha habido un parón importante en la negociación, sin embargo en 2013, en abril del 2013, se retoma con intensidad la negociación gracias a una reunión que se produce con la presidenta, con el presidente de la patronal y donde en esa reunión se nos verbaliza que existe un interés real por parte de la patronal de este sector, la AEC, de tener un convenio sectorial que regule las condiciones de los trabajadores de este sector. No obstante, desde noviembre hacia acá, nosotros detectamos un cambio en las propuestas de la patronal y una marcha atrás en aquello que habíamos venido recorriendo en los últimos meses. A esto tenemos que añadir que no ayuda en la negociación, en el modelo de negociación que plantea la patronal, dado que las empresas del sector no van a la mesa de negociación, sino que mandan a dos personas, dos asesores en su lugar, que tienen muy poco margen de maniobra e impide realmente una negociación efectiva, rápida, como queríamos todos. Desde que se dictó la sentencia, hemos estado en varias ocasiones contactando con las patronales con el fin de volver a reanudar la negociación. Y bueno, pues parece ser que sí, que a pesar de, bueno, que son tres patronales, cada una con sus intereses y con sus diferencias, pues nos han escrito recientemente y la próxima semana tendremos una negociación de la mesa, o sea, una nueva reunión de la mesa para retomar la negociación. Hemos remitido dos cartas a ambas patronales, tanto a Sempleo como a FEDE, instándoles y proponiéndoles varias fechas para reunirnos y a fecha de hoy no tenemos todavía respuesta. En el año 2014, Confía Comisiones Obreras ha iniciado la negociación de nueve convenios colectivos sectoriales, ocho provinciales y autonómicos, y uno de ámbito estatal. Y hasta aquí hemos llegado, pero antes de irnos queremos felicitar a todas las mujeres del mundo mundial e invitaros a todos y a todas a que vayáis a las manifestaciones del sábado día 8, Día de la Mujer Trabajadora. Gracias. 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 Gracias.